... Después de tres años y por los motivos que ya todos conocen, nos vamos a volver a celebrar el Día de la Sanidad. La última vez que se pudo hacer fue en el año 2019 y desde entonces que no tenemos un recambio de abanderados, por ejemplo, ni hemos hecho ninguna actividad al respecto. Así que, bueno, se ha elaborado todo un cronograma de actividades que vamos a comenzar desde mañana mismo con el acto más protocolar y cambio de abanderados y distinciones a algún personal nuestro, sobre todo los que se han jubilado. Participar en esta Semana de la Sanidad y, bueno, obviamente con mucho gusto vamos a realizar esta actividad. Nosotros estamos encargados del Té Lotería, que se va a realizar el día viernes a las 16.30 en el hall central. Es para todo el personal del hospital. No tiene valor la tarjeta. La idea es poder volvernos a encontrar, porque obviamente la pandemia nos alejó un poco de todas estas actividades lindas para nosotros. Así que, bueno, se va a realizar el día 23, el día viernes, 16.30 en el hall central. Los que estén interesados pueden inscribirse en quirófano. Tenemos obviamente un cupo limitado. Así que, bueno, la idea es pasarla bien, volvernos a juntar. En la organización del torneo de trucos, el día jueves a las 4 de la tarde, para 20 parejas, en un cupo limitado, quedan inscripciones todavía para los que quieran participar, personal de la salud del hospital Cetacó, para compartir, bueno, esa tarde y festejar el día de la sanidad. El valor de la tarjeta es 500 pesos la pareja. Lo recaudado va a ser el premio. ¡Gracias! ¡Gracias!